... Nos hemos reunido acá en Cochabamba, toda la Comisión de la Hermandad, junto con los delegados de las jurisdicciones, con los del Consejo, etc., para evaluar un poco cómo estamos llevando adelante el testimonio de Cristo en nuestras vidas, en este proceso de vivir, hermanos, con la Iglesia de Alemania, en especial con Treveris y Hilder Sein. Y bueno, nos hemos reunido para evaluar cómo debemos mejorar nuestro testimonio para que las dos iglesias, alemana y boliviana, puedan crecer en la fe. También ha habido una evaluación de una parte independiente que no tiene nada que ver con la hermandad, pero que quiere ayudarnos a mirar desde fuera cómo hacemos nuestras cosas. Otra evaluación desde dentro para que podamos nosotros mismos tomar conciencia de nuestras dificultades, nuestros logros y los desafíos que nos presenta el futuro. Estamos muy contentos porque nos damos cuenta que estamos reforzando nuestra espiritualidad de testigos de Cristo. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos que enfrentar todavía el desafío de conocer más las culturas, la cultura de nuestros hermanos del exterior, la cultura nuestra misma que es tan diversa según las regiones, y para prepararnos a acoger a los voluntarios que vienen a prestar un servicio de testimonio de fe desde allá. Y también prepararnos nosotros, sobre todo nuestros voluntarios, para que vayan y afiancen esto que es nuestra iglesia boliviana allá. Es interesante porque lo tomamos como referencia, no es solamente intercambio de bienes, sino también intercambio de experiencias, intercambio de fe, y ha sido muy bonito. La hermandad ha nacido por eso que somos hermanos en Cristo. Entonces hermanos en Cristo quiere decir que nosotros participamos de un mismo cuerpo que es la iglesia. Y en ese sentido es muy bueno conocer plenamente a todas las partes del cuerpo. Y bueno, nos une una amistad ya de 60 años con las dos iglesias de Treveris y Hilderrein. Y creo que nos va a seguir uniendo cada vez más ese testimonio de amor que estamos queriendo dar. Ojalá que con esto también se profundice la fe en todo el pueblo de Bolivia y en todo el pueblo de Alemania. Porque siendo tan diferentes nos damos cuenta que podemos vivir fraternalmente. Siendo tan distantes nos damos cuenta que podemos comunicarnos, aunque nos separa el idioma y la distancia, nos comunicamos. Y bueno, el mensaje es que continuemos en este trabajo de hermandad.